Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero borrer en el río de Dios Lo quiero誕ir Yo quiero guitar Yo quiero azarar en el río de Dios Rej vino a mi río de Dios Yo quiero azarar en el río de Dios Yo quiero vivir Si se la hago yo, así, 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 así se la hago yo Te va con las manos dos, te va con las manos dos, te va con las manos dos Así se la hago yo, te va con los pies y ahí llego Te lo siento y amado, te lo siento y lo pierdo, te lo siento y al amor lo conoce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!